¡Furia, furia! ¡Furia, furia y... ¡Echan paso! Y para nuestros amigos de toda la vida Walter Velarde y esposa Tony Suárez y esposa Luis Pizarro Adrián Segura En Chino Suárez Y Sandra Maita Y con proce y elegancia ¡Vamos Matices del Perú! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos Guatrila! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Y con qué elegancia se baila Saúl Barzola Elber Flores André Levy Roberto Chávez Ángel Maita Ronald Morales Marcos Salas Humberto Apaguacho ¡Feliz aniversario! ¡Vamos a Marcito Libra! ¡Sin llorar! Miguel Pacheco Miguel Pacheco Para la Bella Tarma Javier Guaynate Ani Aguilar Javiercito La Rosa León Desde Ayacucho ¡Vamos! Echa paso Tuna Lutero Y con Matices del Perú 5 de Agosto Con Lucy Barzola Lourdes Flores Erika Lima y Manta Giovanna Crispín Magda Farfán Javier Rodríguez Rosario Hilario Evelyn Solís Rosa Maraví Y Rosa Luz Guamán Y con elegancia ¡Vamos Jojinita! Así es la vida Así es la vida ¡Sin llorar! ¡Chuto Arpista! ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero esta vida? ¡Vamos Chuto! ¡Vamos! Y ese pasito Con La Rosa y Elegancia Javier Salvador Arturo Cuello Cristian Gladys Flores Julia Pauquer Zapatea, Zapatea